Recuérdame entre la receta de unos implantes que son mano de santo. Muchas gracias, doña Susana. De nada, Camila. Al aprender en el portal, me he encontrado a Bellina y a su marido. ¿Sabes qué tal marcha la película de su hija? Ah, bueno, no tengo ni idea. Eso sí, te puedo asegurar que no voy a perder a cuantos estrenes, pero ya... Así podría presumir de venir a cuando la chica se va a la cosa. ¡Santo! ¡Ay! ¡Bombum! 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 ¡Tina! Que ya tengo aquí los... ¡Muantenerte en el video! ¡Muchas gracias! Al final, desde el familiar, he vivido un cuantos menos en la cocina. ¿Cómo se encuentra aquí? ¿Alguna, Martina? Ya me tengo. Aún me estoy más preocupada por el diseño de Marcia. ¡No, Martina! Si yo diría que eso ya no podía ser posible. ¿Alguna, Martina? ¿Alguna, Martina? Y antes se habla con Martina, saludable, ya no se le dijo, oye, yo no creo que eso ya se vea posible. ¿Se lo fue? ¿Alguna, Martina? ¿Alguna, Martina? ¿Alguna, Martina? ¿Y eso también? ¿Alguna, Martina? ¿Alguna, Martina? ¿Alguna, Martina? ¿Alguna, Martina? ¿Alguna, Martina?, ¿vale? ¿Alguna, Martina? ¿Sabes qué, mamá? Me parece muy raro que todo el mundo en Roblox diga nan-nam, ¿sabes? Es una palabra un poquito rara Que todo el mundo dice nan-nam ¿Qué le vamos a hacer? Espero no caer madura A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nam, nam, nam! Para este masculino, más cercano, que puedo ofrecer, ¿qué creía que sería oportuno solicitar su permiso formal para frecuentar su humanidad? Gracias, hermano Armando, yo sí lo considero así. Mis intenciones son de lo más formal. Me gustaría que todo se hiciera de forma correcta. En ese caso puede estar tranquilo porque tiene permiso. Es más, todos estamos aquí luchando. Y descuido porque estoy seguro de que sus hijos, tanto Leandro como Simón, no lo tiene nada. A los que hay que hacer, que se informarán no lo que va a pasar. No le dé a ver toda la oficina en la que me despegue. Y una cosa puede estar seguro. Es más, la primera. ¿No lo rudo? Eso sí, y perdón que le haga este comentario, le pediría que contenga la curiosidad de su esposa y su criada. Será lo mejor para todos. Ve, eso me va a resultar más difícil el consejo. Quiero confesarme, estoy un bien. Su vida es una persona para Dios. Y precisamente me ha citado la curiosidad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Nam, nam, nam! ¡Nam, nam, nam, nam! ¡Nam, nam, nam, nam! ¡Nam, nam, nam! ¡Nam, nam, nam, nam! ¡Nam, nam, nam! ¡Nam, nam! ¡Nam!